El mundo que toca con mi corazón Los misteriosos de la cumbia Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Tu decidiste, amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura gracias mi corazón Tu decidiste, amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura gracias mi corazón Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Y deje su sabor Goza, goza, goza con la banda misteriosa Goza, goza, goza con la banda misteriosa Báilale, báilale Báilale, 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 báilale Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, sin ti no sé vivir Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, sin ti no sé vivir Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, verlos es un placer